Llegó la rumba, no fuimos pa' la calle, vamos a ponerle sabor con detalle Ahí está Stephanie, ahí está Sudeli, búsquenle las redes sociales a Sudeli con la Z Sudeli con la Z y Stephanie con la Z, Stephanie Fond Bueno, señoras y señores, oye, productor, le estaba diciendo que Tamara Si venga afuera ahora a las 8 y 5 o cuando salgamos, unos fuegos artificiales, no se asuste Que son del productor para su esposa Tamara que cumple año hoy Así que usted ve por ahí, por el área de Guaynabo, por el área de todo eso Fuegos artificiales, esos fueron de Adolfo Adolfo, maestro, pongame una música bonita ahí, una música bonita Ahí está, anda Uy, espérate, espérate Adolfo Ok, ahí, ahí está, ahí está, ahí está Ok, no, no, pero ponte el micrófono a este productor Qué romántico Ok, ajá, ahí está Romanticismo puro Ok, Tamara cumple año hoy, adelante productor Sus bellas palabras para su esposa Que bello está eso Feliz cumpleaños de nuevo Ay, bendito, qué profundo Adolfo, unas palabritas, dale, unas palabritas, dale Como un apunto, mi hijo, recuerda que siempre te están regañando, dale, aprovecha hoy Dale Que cumpla mucho más Al lado mío A vos, está bien, una línea más Vamos a hacer el telepronte contigo Ok Repite, 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 mirándola No me mira a mí, a ella Ok, mi amor Mi amor Desde el primer momento que te vi Supes que ibas a ser La mujer de mi vida Por eso quiero decirte Ante todo Puerto Rico Que soy el hombre más feliz del mundo Te amo Beso, beso, besito Ahí está, besito, ahí está ¡Que viva el amor! ¡Qué lindo! Oye, Alex, oye ¿Qué pasó? Que le dé la gracia a Alexandra de Intercambio de las Flores ¡Oye! Venga para acá El combo, venga para acá Oye, Tatín, ven para acá Tenemos el combo montado Venga para acá todo el combo, muchachos Ahí está Tu, 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 tu Tamara, ven para que cante Para que cante con nosotros el, 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 el coro Para que cante con nosotros el coro, viene Ok, muchachos Quédate en tu casa Ok, muchachos Ok, a la una, Tamara Ah, los muchachos de Flora Boutique Ok Una Dos y tres Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, Tamara. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, Tamara. Cumpleaños, feliz. En inglés. Happy birthday. Felicidades Tamara, próximo Isla Paraíso Nos vemos, buenas noches, nos vemos el lunes Felicidades, nos vemos la Isla Paraíso Y el domingo